Como les decía, el viernes, viernes de mayoreo, aquí estamos con un episodio nuevo aquí en la feria del agricultor. Ya tengo una idea de qué es lo que vamos a hacer esta semana. Quiero que hagamos un como pan de banano con chocolate. ¡Qué rico! Miren, estoy aquí donde doña Ana. Miren todo lo que trajo hoy. No voy a hacer de todo, ya me voy a probar de nueces, de almendras, marañón. Creo que vamos a llevar almendras para hacer un poco de leche de almendra. De leche de almendra, han visto... No, yuca, yuca, nos vemos. Bueno, les contaba, me encontré a alguien que me apoya mucho a una fan. Bueno, les contaba que voy a hacer leche de almendra. ¿Han visto la receta de leche de almendra que tengo en raizculinaria.com? Es súper fácil. Bueno, para nuestro pan de banano con cocoa y chocolate. Solo vamos a necesitar, la verdad, que linaza. Ajá. ¿Vamos? Porque usted está en las doce. No, sí, es de las diez. Quiero que a ustedes les gusta el agua de coco. Ya les he contado otra vez que a mí antes no me gustaba. Qué bonita, tiene mis descubiertas acá. Se ve bien. Qué lindo. Sí, don José. Don José, ¿cuántos años tiene de estar vendiendo acá? Yo tengo 20. ¿20 años? 20 años. ¿Y antes no vendí en otro mercado? No. ¿De dónde es que trae las cosas? Venimos de Tatumla, Linaca. No sabe. Don José ve para que lo vayan a comprar acá, ¿verdad, don José? ¿Cómo, don José? ¿Usted qué? Díganle. El pueblito de San Linaca, Tatumla. Ajá. ¿Y usted qué me dio? A diez, a diez, a diez, a diez todo. A diez todo, es cierto. Súper baratero, don José. Palabras de él, ¿verdad? ¿Alguna vez han comprado las hojitas de... Venga, mi amor. Las hojitas de rábano o de remolacha. Hola. Y han hecho ensalada con ellos. Les cuento que dentro de muy pronto van a poder participar en unas clases de cocina que voy a dar para todos aquellos que ven mi comida rica y me dicen, ay, ¿cómo se hace eso? Enseñame. O para las personas que necesitan recetas fáciles y prácticas porque pasan en el trabajo todo el tiempo y quieren algo rápido y saludable. Ah, bueno. ¿Qué les contaba antes de que no se me apareciera por atrás? Voy a dar unas clases de cocina para todos aquellos que les gusta comer rico, pero ya no saben qué hacerse, no se les ocurren cosas, pasan todo el día en el trabajo y que van a estar pensando en ir a cocinar después de llegar del trabajo bien de noche. O quieren ideas de desayunos, cosas ricas. Todas las que ustedes me ven comiendo en mi cuenta de Chef Adri Andoni, todo eso van a poder aprender. Y siempre con productos accesibles, fáciles de encontrar, nada como caro, nada de cosas locas, de quinoa, de qué no sé qué, nada de eso. Todo eso lo van a poder encontrar en el mercado. Bueno, les contaba que vamos a hacer nuestro pancito de banano, solo vamos a necesitar banano, harina, linaza, con lo que vamos a hacer como el reemplazo de huevo, y vamos a ponerle cocoa y pedacitos de chocolate, va a estar riquísimo. ¿De dónde los trae? ¿De dónde? Del lago. Y si es el que trae esa misma suya también, que se trae caña o es de otro puesto, sí. Él trae caña. Un día tráigalo ya, juguito, ¿verdad? Qué rico. Han probado chupar jugo de, o caña de azúcar para chuparse el juguito. Súper rico. Qué colores, ¿cómo está? Me he encontrado otra cosa, me dice. ¿Qué era otra cosa? Si llega es otra cosa, me estábamos a montar a hacer todo esto de estudio, me dice. Y al fin, ¿y ya hizo los exámenes de todo eso? Sí, ya aquí, ya todo. Entonces, ¿de dónde trae las flores usted? De Jutiapa. De Jutiapa, las moraditas. O sea, que no todas. No todas, no. ¿Y otras? Esta la trae aquí de... Las baterías, las moraditas. Ajá. Y usted todas las compra, ¿verdad? Y de ahí las revende acá. Sí, todas las muestras, sí. Sí, ya como usted. Qué bueno. Ah, el ginger, ¿de dónde? Del agua, de Jutiapa. Qué lindo. A mi abuela le encanta el ginger. Y la roja la trae de guate. Es de guate, qué bonito. Ay, claveles, ve, qué lindos. Me encantan los claveles. Ya se han exportado. Gracias. Bueno, mis corazones, ya nos vamos con Max. Ya terminamos nuestro recorrido en el mayoreo, nuestro viernes de mayoreo. Gracias por acompañarme en otro lindo y nuevo episodio. Espero que me acompañen mañana a la cocinada de nuestro pan de banano con chocolate. Ay, yo no sé, mujeres, si les pasa a ustedes, pero bueno, creo que sí. Decía que no sé si a ustedes mujeres les pasa. Igual que yo, llega un punto en nuestro ciclo en el que se nos baja la serotonina y necesitamos como chocolate. Les decía que no sé si les pasa, que llega un punto en el que necesitamos como cositas con chocolate rica, así. Pero a veces no queremos como dejar de cuidarnos ni comer algo tan poco saludable. Entonces esa va a ser la solución porque van a poder comer algo con fibra, con azúcares naturales, pero siempre con sabor chocolatoso. Y es una receta como sólida para tener, como buena receta para cuando quieran darle un regalito a alguien, llevarle pan con café a alguien. Así que no se pierdan la receta y recuerden que todos los demás episodios están en radiculinaria.com. Así que gracias, nos vemos. Saben que se me ocurrió ahorita que podemos ponerle como una mantequilla de maní encima, como se imaginan. Pan de banano de chocolate calientito y ponerle la mantequilla de maní calientita recién hecha encima. ¡Feliz sábado a todos! Bienvenidos a la segunda parte de este episodio número 29 de la serie Viernes de Mayoreo. Les dije que hoy vamos a hacer un pan de banano con chocolate y eso es lo que vamos a hacer, babies. Estoy súper feliz. ¿Saben por qué soy súper feliz? Porque afuera está nublado. Ah, bueno, ahorita acabo de ver y está lloviendo. Está súper como heladito, riquísimo. Clima perfecto para comer este pancito de banano con chocolate. Y me voy a hacer un té después, un chai. ¡Qué rico! Bueno, mis corazones, primero me disculpa porque un vecino está como construyendo, yo no sé, quitando el piso. Pero entonces van a escuchar un poco de sonido ahí acústico no deseado. Primero quiero contarles que el bananito, utilicé unos cuantos bananos dátiles que tenía y unos bananos congelados. Los dejé descongelando y los machaqué. Aquí tengo un poco de chocolate picadito. Ustedes van a poder usar más si quieren. Toda la receta va a estar en raíz culinaria ya cuando estén viendo este video. Aquí tengo un poco de aceite y tengo un poco de mantequilla vegana que hago yo. Pero ustedes pueden sustituir con el doble de aceite vegetal. Aquí tengo harina, tengo cacao, cacao en polvo, que yo he probado cacao de lo largo y ancho de este país. Y he probado unos muy ricos, hay uno de robatán muy rico, uno de lago muy delicioso que hacen unas mujeres cacauteras. Bueno, y aquí tengo azúcar morena. Esta azúcar morena está empacada. ¿Qué significa que está empacada? Tal vez lo han visto en alguna otra receta. Significa que, bueno, la azúcar morena es más húmeda que la azúcar blanca porque tiene melaza y eso es lo que le da el color, ¿verdad? Entonces, tiene esa textura en la que la podemos empacar y solo es como compactarla en la taza medidora o la cuchara medidora que estemos utilizando. Y así nos aseguramos de utilizar la medida correcta porque como es más húmeda, entonces abarca más espacio si solo la dejamos suelta. A diferencia del azúcar blanca que si la dejamos suelta se va compactando naturalmente porque no hay tanta humedad. O sea, disculpen que me repito. Pero el punto es que tenemos que compactarla. ¿Ven que es como durita? Eso es lo que queremos en la azúcar morena. Y aquí tengo linaza que les voy a enseñar cómo moler esa linaza entera para tener linaza en polvo y así poder hacer nuestro huevo vegano. Ah, y acá tengo maní que les dije, ¿se acuerdan que les dije que podíamos ponerle mantequilla de maní encima al pan de banano? Porque maní y banano combinan muy rico y aparte de chocolate, uy. Entonces, van a haber dos recetas en uno porque eso está súper mega fácil. Yo siempre les digo que es fácil, pero la verdad es que sí está bien fácil. Y les voy a enseñar cómo hacer la mantequilla de maní que también la vamos a tostar un poquito en el horno. Así que me acompañan a cocinar. La linaza, esa ya la acabo de colocar acá. La linaza es rica en fibra y en omega 3 y omega 6, si no me equivoco. Lo cual ambos son grasas saludables súper necesarias para nuestro organismo. Y en la cocina vegana la utilizamos en vez de huevo porque la linaza se expande y se vuelve gelatinosa. Entonces, cuando utilizamos linaza que ya está molida, esa gelatina se vuelve como más uniforme y la podemos utilizar en vez de huevo cuando necesitamos algo para unir. Entonces, aquí la linaza. Tengo una medida de linaza. De nuevo, toda la receta va a estar en raizculinaria.com y le pongo tres medidas de agua. Esto ya lo estoy haciendo a mi tanteo porque yo ya estoy acostumbrada a esto. Y solo vamos a dejar que descanse un minutito para que se expanda y se vuelva gelatinosa como les mencioné y les voy a enseñar. Ya mezclamos. Aquí tenemos los ingredientes secos. Eso los ponemos aquí aparte. Y ahora vamos a mezclar nuestro banano con nuestras grasas que son el aceite y la mantequilla vegetal. Y nuestra azúcar. ¿Por qué el azúcar? Bueno, ahora van a entender por qué el azúcar no se mezcla con la harina. Porque el azúcar tiene un grado de humedad. Entonces, si se mezcla con la harina, con los productos secos, cuando se va a hornear algo, entonces se vuelve como... se pega. Entonces, siempre hay que mezclar el azúcar con los ingredientes húmedos. Y quiero mostrarles la linaza. Miren. Magia. Magia. Pura magia. Miren esto. O sea. Miren esto. Ahora ya que tenemos nuestra mezcla de los ingredientes húmedos, lo vamos a agregar a nuestra mezcla de ingredientes secos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Alguno de ustedes sabe por qué hacemos esto separado? Es para asegurarnos de que todos los ingredientes secos importantes, como por ejemplo la sal, la soda, cosas así. O en otros casos el polvo de hornear, etc. Estén bien mezclados con toda la harina. Y así cuando agreguemos los líquidos, no se una con el líquido. Entonces, se imaginan, cortemos el pastel y hay un pedazo de soda ahí, ¿me entienden? Que esté bien mezclado todo. Entonces, eso lo vamos a mezclar y lo vamos a colocar en nuestro moldecito que engrasé y le puse un poco de cocoa para que cuando salga, no salga. Salga como un poquito mejor. Siempre me da miedo que se queden como pegadas las cosas. Ahorita les muestro cómo lo hice. Ya tenemos nuestra masa. Ahora lo voy a colocar en nuestro molde y encima le voy a poner los pedacitos de chocolate. Fíjate, yo aquí estoy poniendo un cuarto, como un tercio de taza de pedazos de chocolate. Ustedes pueden utilizar hasta una taza. Depende de qué tan chocolatoso lo quieran. Y la idea es que mezclen la mitad de los pedacitos de chocolate con la masa y luego pongan el resto encima. Yo solo voy a poner encima. Entonces, no sé si pueden apreciar, si pueden apreciar. Vamos a llevar a las orillas. Vamos a poner nuestro chocolatito encima porque, oh my God, chocolate es vida. Chocolate is life. Lo vamos a hornear a 350. Toda la receta, la hora, el tiempo de horneado y todo eso está en reisculinaria.com. Así que venga, velo. Del cacahuate. Y esto lo vamos a procesar hasta que quede como mantequilla de maní. Y eso es todo. Ya saqué nuestro maní del horno. Ven que está como más brillosito. Esa es la grasita que salió del maní. Lo dejé en unos 7 minutos mientras lavaba los platos. Ahorita lo vamos a poner en la procesadora. Y literal lo vamos a procesar hasta que se vuelva mantequilla de maní. Es como una taza de maní. Esto no tiene receta. Entonces, eso ustedes pueden ponerla desde media taza, dos tazas, lo que quieran de maní. Es solo un ingrediente y ya estuvo. Bueno, ya salió nuestro pancito de banano con cocoa y pedacitos de chocolate. Voy a dejar que esto descanse unos 15 minutos. Porque si lo corto ahorita se va a desmoronar. Pero mientras me hubiera haciendo un tecito. Y de ahí lo voy a cortar. Bueno. Así quedó nuestro pancito de banano. Con cocoa y chocolate. Y nuestra mantequilla de maní. ¿Qué les parece? ¿Se van a animar a hacerlo? Espero que sí. Gracias por acompañarme en otro episodio de Viernes de Mayo Oreo. Ya saben que esta receta y las demás de los demás episodios. Y nuestra mantequilla de maní. ¿Qué les parece? ¿Se van a animar a hacerlo? Espero que sí. Gracias por acompañarme en otro episodio de Viernes de Mayo Oreo. Ya saben que esta receta y las demás de los demás episodios. Están en raizculinaria.com Y espero que me acompañen en el siguiente. Que es el número 30. Y va a estar bien especial. Nos vemos.